Hola amigos de Cronigol, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Los saluda su amigo Hilario Negrete. Para mí es un placer estarles hablando en un video más. En esta ocasión, pues, para comentar lo que fue el Argentina-México, que desgraciadamente se perdió 2 por 0. Si bien nos había dado esperanza que Argentina había perdido con Arabia Saudita, pues, desgraciadamente para la causa mexicana, pues, nos dan un golpe de realidad, un golpe de realidad que nos sitúa, nos dice dónde está nuestro fútbol mexicano actualmente. Y bueno, pasemos al análisis. Argentina 5 remates sobre 4 de México. Argentina 2 remates directos al arco sobre 1 de México. La posesión la tuvo completamente en su mayoría argentina con 59% sobre un 41% de la selección mexicana, 84% en precisión de pases de Argentina sobre un 76% de México. 15 faltas de los argentinos sobre 19, o más bien cometieron menos falta increíblemente los argentinos porque México tuvo y cometió 19 faltas. Tarjetas amarillas. El equipo mexicano tuvo más. 4 sobre 1 de Argentina. Ninguna tarjeta roja, afortunadamente. Posiciones adelantadas. 4 de México sobre 2 de Argentina. Y tiros de esquina. Argentina tuvo 4 sobre 2 de México. Bueno, México salió con una alineación de 5-3-2. El Tata Martino rompe su alineación habitual, que era la de 4-3-3. Y esto se entiende porque Acuña, porque Montiel, los laterales izquierdos y derechos respectivamente a Argentina son unos demonios. Y lo vimos durante el juego. Acuña llegando una y otra vez por el sector izquierdo. Por ahí, la verdad, Kevin Álvarez en el primer tiempo, sobre todo, hizo una gran labor cubriendo a lateral izquierdo argentino. Y por el otro lado, pues Gallardo. La gallardía que tuvo vaya en este juego al cubrir todas las llegadas y recorridos, no solamente de lateral derecho argentino, sino también de Ángel Di María, que fungía como un carrilero y como un extremo a la vez por derecha. Gallardo tuvo una muy buena actuación en el primer tiempo. Y bueno, también destacar lo de Andrés Guardado, que juega su quinto mundial. Más allá que no está para titular, que el Tata Martino lo saca para el segundo tiempo, pues le dio pelea a Depol. La verdad, Depol y Messi hacían mucha asociación en pases, junto con Guido Rodríguez, que jugó en la Liga Mexicana, por cierto, en el América, y en Cholos. Bueno, fue una gran labor que hizo Andrés Guardado destacar, y junto con Luis Chávez, la verdad, de aplaudirles a ellos dos, y sobre todo a Chávez, que fue un gran jugador todo el juego, un gran contención en el mediocampo mexicano, teniendo que luchar con McAllister y con los mencionados Rodríguez y Depol. Y bueno, Héctor Herrera, muy errático, ya lo había dicho yo en pasados videos, es lo que tenía la selección mexicana, hizo un muy buen primer tiempo, y bueno, Argentina, como ya lo mencionamos, tuvo mayor posesión de pelota. México jugó con esta alineación de 5-3-2. La idea táctica del Tata Martino, sin lugar a dudas, era para contraatacar con el Chucky Lozano y con Alexis Vega, y poner a Guardado a que le ayudara a HH y a Luis Chávez para contener el mediocampo. Pero a pesar de eso, a pesar de que México, por ejemplo, en los primeros minutos, estuvo llegue y llegue y tuvo un tiro libre al minuto 10, después del minuto 15, hacia el minuto 20, Argentina tomó el control del juego, llegando una y otra vez al minuto 22. Inclusive vimos que le marcaron tarjeta amarilla a Araujo, porque Acuña era un demonio, llegue y llegue por la banda izquierda, inclusive en el mediocampo también hacía labor de recuperación de pelota, ayudándole a sus centrocampistas. Y más tarde, al minuto 35, Argentina se acercaba cada vez más, un tire libre directo de Messi. Y bueno, Guillermo Ochoa sacó la casta y cubrió muy bien ese balón. Ya antes de terminar el primer tiempo, vimos que Argentina seguía llegando. El fútbol, la cantidad, digamos, o el volumen, mejor dicho, de fútbol de Argentina era mucho mayor que el de México. Por eso entendí la estrategia del Tata Martino, más allá de que lo criticaban, diciéndolo, diciendo y acusándolo de que había vendido el juego que se había entregado, pero es entendible contra Argentina, que te genera demasiado volumen de juego en el mediocampo y que tiene jugadores que llegan como carrileros también, los laterales, pues tenías que poner una línea de cinco, es entendible. Y bueno, antes de terminar el primer tiempo, Di María manda un muy buen centro por derecha y Lautaro no logra cabecear correctamente. Ya para el segundo tiempo, pues el equipo mexicano sigue defendiendo un tanto bien, pero llega el gol de Messi, por ahí del minuto 60 llega el gol de Messi, en una pelota que recuperan en tres cuartos de cancha y admirarlo del ángel del gol, Di María, el número 11, que agarra la pelota por derecha, se la pasa a Messi porque lo ve desmarcado, porque dos jugadores mexicanos estaban marcando a Ángel Di María y bueno, Messi agarra la pelota, HH no llega al recorrido, a marcarlo y bueno, cayó el primer gol de Argentina y es lo único que le puedo reprochar a Héctor Herrera, ¿cómo puedes dejar a Messi solo? Estaba defendiendo bien México, por ahí el empate era buen resultado, para lo que Argentina representa, más allá de que haya perdido con Arabia Saudita, porque hay que decirlo, que Argentina haya perdido con Arabia Saudita, pues por supuesto no lo hace menor equipo que Arabia, por ahí Arabia tuvo fortuna, marcando dos goles en tres llegadas, Argentina ese juego contra Arabia tuvo 15 llegadas, tuvo contundencia Arabia, pero hombre por hombre y en volumen de juego Argentina es mejor, y el Tata Martino sabía eso, y por eso fue la alineación 5-3-2, para buscar el contraataque y contener el medio campo de Argentina, por ahí Kevin Álvarez y Jesús Gallardo, no solamente jugaron como laterales, sino que también tuvieron una función de carrileros, para ayudar en el medio campo, para contener precisamente a Di María, que también fugía como carrilero, a De Paul, que estaba en medio centro con Guido Rodríguez, y también contener a McAllister por izquierda, y bueno, México, pues con el gol de Messi, se veía difícil que ganara, por ahí estaba la esperanza de que, de por lo menos el empate, pero bueno, al final de cuentas, Argentina marca un segundo gol, al minuto 87, Enzo Fernández, el ex River Plate, y ahora jugador del Benfica, este centrocampista, que hace muy buena labor, entra de cambio, y una gran jugada de pizarrón Argentina, una jugada construida, puesto que el tiro de esquina, lo cobra De Paul, De Paul se la da, pase corto a Messi, a tres metros, básicamente, Messi conduce la pelota, se la da a Enzo Fernández, y Enzo entra al área, y tira un derechazo increíble, que donde Guillermo Ochoa, no pudo hacer nada al respecto, una jugada, una jugada de escalera, tres toques, más bien, dos toques, y el tercero fue un toque a la red, un pase a la red, y con esto Argentina gana, en términos generales, hay que decir, Argentina fue mejor, tuvo mayor posesión, tuvo mayor remates al arco, tuvo mayor volumen de juego, es lo que hay en la selección mexicana, por ahí yo sí hubiese querido, que por lo menos, que no hubieran sacado al Chucky Lozano, ni a Alexis Vega, porque eran los únicos hombres, que teníamos en descolgadas, para por lo menos buscar algo, de ahí en fuera, no teníamos para más, inclusive, me gustaría, haber visto, entrar a Rogelio Funes Mori, porque está bien física, y mentalmente, pues como ya sabemos, Raúl Jiménez no está bien, ahorita física, ni mentalmente, ni anímicamente, por su lesión, no está al 100, esa es una realidad, el lobo mexicano, no está al 100, y bueno, me gustaría haber visto, más allá de que digo, que Andrés Guardado, pues tuvo una buena participación, entiendo que lo haya metido el Tata, por aquello de su quinto mundial, pero, sin embargo, me hubiese gustado ver de titulares, a Edson Álvarez, y a Eric Gutiérrez, si bien Eric Gutiérrez entró, para mí debió haber estado, en la posición de Héctor Herrera, del HH, y bueno, esos son como los apuntes, que yo puedo hacer al respecto, y esperemos, que el próximo juego, México pueda, ganarle a Arabia, por dignidad, hay más posibilidades, de ganarle a Arabia, más allá de que Arabia, ya tiene tres puntos, y que hizo la sorpresa del grupo, porque Arabia, es un equipo irregular, le ganó a Argentina, y perdió con Polonia, y por ahí a México, se le dan los asiáticos, recordemos el pasado, mundial de Rusia, 2018, que México, le gana a Corea, del sur, 2 a 1, y bueno, México, tiene que ganar, sí o sí, por ahí, si Polonia, le llegase a ganar a Argentina, que lo veo difícil, pero no imposible, con cualquier resultado, México pasa, pero si Argentina, le gana a Polonia, también habría que ver, el resultado, México, con un 3 a 0, contra Arabia, asegura su pase, ¿no? pero digamos, digamos, digamos que México, que Argentina y Polonia empatan, Argentina llegó a más un gol, en la diferencia de goles, México tendría que ganar, 3 a 0, entonces, es una serie de combinaciones, que se tienen que dar, pero, tiene que ganar, sí o sí, y esperar, las distintas combinaciones, que se puedan dar, que le, que le convengan, al equipo tricolor, y bueno, vamos a pasar, con los comentarios, de Omar Herrera, nuestro nuevo colaborador, en, en Corona y Gol, vamos a ver, su punto de vista, sobre lo que fue, el juego de Argentina, contra México, veámoslo. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar, y hoy voy a dar, mi pequeño análisis, sobre el partido de México, sobre Argentina, este partido tan esperado, por todo el país, muy bien, quisiera empezar, con el análisis, del planteamiento táctico, que puso el Tata Martino, de México, sobre Argentina, a mi parecer, rápidamente, siento que, el planteamiento táctico, como tal, fue el correcto, si bien, el planteamiento, me gustó mucho, quizá las piezas, al principio, no me llegaron a gustar, pero entendía, cuál era la idea, del Tata Martino, me gustó, que iniciara, Herrera, y guardado, sentía que, con su experiencia, y calidad, iban a dar, un primer tiempo, extraordinario, lo cual pasó, sin embargo, siento, donde se equivocó, el Tata Martino, es que debió sacar, a estos dos jugadores, al iniciar, inmediatamente, el segundo tiempo, por Edson Álvarez, y algún otro, defensivo, por ahí, esta era mi idea, cuando, cuando vi, el planteamiento inicial, como se dio, el partido, ya que hubo, un desgaste, monumental, de toda la selección, nacional, se anuló, a Messi, se anuló, argentino, una de las mejores, selecciones del mundo, que si bien, no está dando, su mejor juego, sigue siendo, una selección, con calidad, que aspira, a grandes cosas, muy bien, entonces, siento, que por parte, del planteamiento, táctico, muy bien, se dio como esperaba, donde siento, que se equivocó, el Tata Martino, es de que, aguantó, demasiado, los cambios, para mi gusto personal, siento, que los cambios, debieron de haber venido, al iniciar, el segundo tiempo, siento, que Edson Álvarez, debió entrar a la cancha, siento, que el Tata Martino, quería meter, a Edson Álvarez, simplemente, que quiso aguantar, a Héctor Herrera, lo más posible, y ahí fue el error, de hecho, Héctor Herrera, es el que le dio, un metro de distancia, a Messi, que con una genialidad, definió el partido, porque, esa es la realidad, una vez que cayó, el gol de Argentina, no había manera, de remontar, con estos jugadores, que teníamos, mucha gente, se quejó, de justa manera, sobre los cambios, sobre el Piojo Alvarado, sobre el Chucky Lozano, sobre, sobre Vega, pero realmente, una vez que el partido, estaba 1-0, no había mucho que hacer, los cambios, tenían que ser, al frente, modificando, siento yo, el plano original, del Tata, a mi parecer, el único error, del Tata, es de que aguantó, demasiado los cambios, ya que, habíamos, nulificado, Argentina, habíamos nulificado, a Messi, todo el primer tiempo, esto no viene, sin un, sin un cargo, que en este cargo, era las piernas, todo el equipo, estaba cansado, de ahí, mi idea, de que los cambios, debieron de haber sido, al medio tiempo, y aguantar, con piernas frescas, los otros siguientes, 45 minutos, siento yo, que se hubiera logrado, ahí el error, el error, no fue hacer los cambios, al frente, ya que el partido, ya estaba definido, no importa lo que pasara, y teníamos que buscar, de alguna manera, el gol, aunque no llegara, si se hubieran hecho, los cambios, un poquito antes, siento yo, que hubiéramos sacado, el resultado, no sé amigos, que le haya parecido, este partido, o mi análisis, deja tus comentarios, nos vemos en la siguiente, muchas gracias Omar, por tus apuntes, y como mencionas, la táctica, del Tata Martino, pues, fue entendible, porque tenías, enfrente a Argentina, y Argentina, te genera, mucho volumen, de juego, y era, y era imperativo, tener una línea, de cinco, para contener, todos los ataques, de Argentina, al final se pierde, pero bueno, la idea estaba ahí, del Tata Martino, que se la tendrá, que jugar con todo, para, para el próximo juego, contra Arabia Saudita, y bueno amigos, ahora pasamos, a lo que fue, la segunda jornada, del Mundial Qatar 2022, el día sábado, jugaron, los grupos, C y D, respectivamente, Túnez, perdió contra Australia, en el grupo D, y Francia, le ganó, a Dinamarca, el campeón del mundo, sigue on fire, y respecto al grupo C, Polonia, le ganó a Arabia Saudita, y como ya lo mencionamos, y analizamos, Argentina, le ganó 2 a 0, a la selección, mexicana, y, lo que se llevó, eso, respecto al grupo, al grupo E y F, respectivamente, increíblemente, el grupo E, ese, ahora sí que se, se pone difícil, para todos, porque Costa Rica, le ganó a Japón, 1 por 0, y, España, y Alemania, empataron, a un gol, un juego, muy bueno, España, por ahí, se medio confió, porque salía mucho, desde abajo, y Alemania, apretaba bien, al final, Alemania, le terminó, empatando, el gol de España, fue de, de Álvaro Morata, y, en el grupo F, Croacia, goleó, 4 por 1, a Canadá, que ya, prácticamente, está eliminada, del mundial, Canadá, que por fin, metió gol, era su segunda copa, del mundo, y aún no metía gol, Bélgica, pierde increíblemente, sorpresa en el grupo F, pierde contra, contra Marruecos, 2 por 0, y se pone interesante, también, el grupo F, ahora sí que, este es el mundial de las sorpresas, donde los grupos, cada vez, están más parejos, y bueno, el día de hoy, se llevó, la segunda jornada, en el grupo G, y en el grupo H, Camerún, y Serbia, dieron un gran espectáculo, igualando, a tres goles, un juego lleno de goles, en el grupo G, Brasil, Scratch Duoro, le gana a Suiza, y ya está prácticamente, en octavos de final, se los había dicho, Neymar Jr., no iba a estar, en los próximos juegos, al menos de grupo, por su esguince, según la recuperación que tenga, y según vaya avanzando Brasil, pues, habrá posibilidades de verlo, en el grupo H, Corea del Sur, pierde con gana, 3 por 2, y Portugal, Portugal, que tiene una muy buena selección, llega a 6 puntos, ya está prácticamente, en octavos de final, venció Uruguay, 2 a 0, Elibicho y compañía, siguen soñando, para llegar lejos, en este mundial, y tienen equipo, para hacerlo, sin duda alguna, y el día de mañana, se llevarán a cabo, la tercera jornada, en los grupos A y B, respectivamente, Ecuador, contra Senegal, y Países Bajos, contra Qatar, y por otro lado, en el grupo B, Irán, contra Estados Unidos, un duelo interesante, políticamente hablando, y cerrará la jornada, con Gales, e Inglaterra, amigos, muchas gracias, por ver, este video, para mí, tu amigo, Hilario Negrete, fue un placer, hablarte y analizar, suscríbete, a Cronigol, dale la campanita, comparte en Facebook, nos vemos en la próxima, para un siguiente análisis, del Mundial Qatar 2022, esto es, Cronigol.